Estimada y querida audiencia, en aras de seguir agradándolos me permito presentarles un nuevo canal llamado Trivia Dorada, el cual pone a prueba sus conocimientos en lo que respecta a temas como películas, series televisivas, telenovelas, cultura general, entre otros. Espero que sea de su agrado. Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los comediantes más representativos del cine y la televisión mexicana. Su hermano fue uno de los cómicos más importantes de la época de oro del cine mexicano. Incluso, algunos críticos lo posicionan por arriba del mimo de México Mario Moreno Cantinflas. Sin duda el público lo recuerda cuando participa en el divertido programa televisivo Ensalada de Locos, donde compartió créditos con Héctor Lechuga y Alejandro Suárez. Su vida personal estuvo marcada por el escándalo. Incluso se afirma que engañó por mucho tiempo a su entonces pareja sentimental, la bella Verónica Castro, pues le negaría que tenía más de ocho hijos. En varias ocasiones daría la nota pues sería acusado de consumir constantemente drogas, las cuales lo llevan a tener severos problemas de conducta. Lamentablemente estas, combinadas con el alcohol, lo dejarían al final de su vida en la miseria. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula. Por ello, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, ¡comenzamos! Fernando Manuel Alfonso Gómez Valdés Castillo, mejor conocido como Manuel el Loco Valdés, nace un 29 de enero de 1931 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Perteneció a una clase social media la cual le permite, como sus hermanos, estudiar. Siendo adolescente, incursiona de manera amateur en el fútbol americano. Más adelante sus hermanos lo ingresarían al cine de manera directa. En algún momento fue criticado por su exagerada forma de hacer comicidad. Incluso, algunos lo catalogaron como grotesco. Sin embargo, tuvo en su haber más de 50 películas y algunos programas televisivos. En lo que respecta al doblaje, podemos mencionar que realizó un aproximado de 5. Su vida personal estuvo llena de escándalos y problemas, ya que se caracterizó por ser un hombre infiel, el cual no medía consecuencias de hecho. Se tiene registro que oficialmente tuvo 13 hijos, entre ellos el famoso cantante Cristian Castro. Como es sabido, se casó con la también actriz Verónica Castro, la cual en alguna entrevista comentó que fue engañada por este. Cito textual, palabras de la actriz. Me enteré de su verdadera vida. Tenía pareja y había tenido ocho parejas más, y Cristian iba a ser su hijo número 13. En torno a esta declaración se afirma que don Manuel fue violento y agresivo con Verónica. Incluso hubo episodios de violencia física. Se sabe que Manuel Valdés entabló una profunda amistad con Emilio Azcárraga, la cual los llevó a ser compadres. Esta situación convertiría a Manuel Valdés en una persona prácticamente intocable dentro de la empresa Televisa. De hecho, sus programas televisivos fueron duramente criticados por su carencia de contenido. Sin embargo, duraron años al aire. Personas cercanas al actor afirmaron que obligaba a algunas bellas damas a que, a cambio de trabajar con él, tendrían que sostener relaciones amorosas breves. En algún momento, el presidente mexicano Luis Echeverría Álvarez lo vetó por haber ofendido, en alguna medida, a la esposa del héroe mexicano Benito Juárez. Sin embargo, el propio Emilio Azcárraga lo defendió. Poco tiempo después, volvería nuevamente con sus programas televisivos. Lamentablemente, este gran cómico comenzó a tener severos problemas de acción, sobre todo, de sustancias que lo ayudaban a mantenerse de buen humor y con gran energía. También se afirma que perdió grandes cantidades de dinero por el juego, pues junto con su entrañable amigo Mauricio Garcés, perdería en algunas casas clandestinas dedicadas precisamente a esta actividad, grandes cantidades de dinero. Investigaciones periodísticas serias afirmaron que en el ocaso de su vida se declararía en bancarrota y que sólo vivía de las pocas regalías que cobraba, las cuales no le alcanzaban para poder mantener una vida digna. Aunado a ello, comenzó a tener severos problemas de piel, situación que lo lleva a recibir atención médica, la cual, después de algunos estudios, determinó que tenía un terrible cáncer de piel. Para fortuna del actor, se podría erradicar puesto que estaba comenzando. Sin embargo, lamentablemente, un 28 de agosto del año 2020 perdería la batalla contra el cáncer. Algunos afirman que la perdió, precisamente por falta de dinero. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Garantizada por Nestlé! ¡Garantizada por Nestlé! Por eso, y por comodidad, pureza y rapidez, cuando vaya por leche, ¡compre leche nido instantánea! Las familias modernas toman leche nido instantánea. Leche nido instantánea es más que leche, es confianza. Es la confianza con que usted la da a su familia. Leche nido instantánea. Garantizada por Nestlé.